Al amanecer el día rayó Hubo una escena que me impresionó Un ángel pelea con un jacón Que por su victoria luchó y jamás desistió No soltaba el ángel, el mucho insistió El no saldría de allí sin su gran bendición De tanto que él insistió El ángel le tocó Y bendecido fue jacón Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí No soltaba el ángel, el mucho insistió Él no saldría de allí sin su gran bendición De tanto que él insistió De tanto que él insistió El ángel le tocó Y bendecido fue jacón Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí Sin ella yo no salgo de aquí Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más inspiras ..? No puedo más hills No puedo más vivir aquí, igual.. No puedo más vivir aquí sin ti Yaядad, noần más vivir aquí sin ti Sin ella yo no no puedes Maybe pensar Es победito Ya cualquier Kaiser Interalido ¡Gracias por ver el video!